hola amigos felicidades para todos ustedes que no hay dinero le damos gracias a Dios un día más que nos ha regalado un día más de vida hoy estoy aquí hoy es 4 más entonces le damos gracias a Dios 5 a 5 este pues, para verlos para los que no saben, va a haber el 8 de diciembre del cual pues le agradezco a Dios va porque siempre nos ha bendecido yo sé que económicamente, pero vamos a tratar de hacer algo a mi hijo va, él quiere de todo un carro una piñata un paté un moto todo él quiere de todo, pero lo que más es el dinero no hay dinero no hay dinero para él dígate like él está muy emocionado con su comoda mi amor él ya quiere que sea su cumpleaños bueno, entonces pues yo le agradezco a dice su video, va a primeramente para decirle a Dios por bendecir a mi hermana grandemente y a ella que pues hoy ella pues me regaló para enganchar el pastel para enganchar el pastel viernes viernes cumpleaños a ver que dice estoy grabando va, estamos grabando entonces le queremos agradecer grandemente a mi hermana Zuma de Amadita García 502 por ese amor que está bien que yo la siga bendiciendo por ese amor que me tiene por ese cariño que tiene a mi hijo entonces yo le voy a dejar a ver las palabras que le tiene que decir a la tía Zuma por dar el tiempo que sale para su pastel que le tiene que decir a la tía Zuma Y aquí una gracias por mí, gracias por que salgan de mi chico. Pues mi chico está desde el pastel, muchas gracias. Te quiero mucho y gracias por siempre estar con nosotros. Por siempre estar en el acuerdo con nosotros como familia, a través de todo su corazón. Que Dios te multiplique todo eso, que Dios te siga de la mano mucho. Gracias a ti, a tu familia, a tu esposo. Que Dios te hará mucho beneficio para tus hijos, que te sigan también. Estas son mis palabras. Yo no he visto este video, como yo digo, vamos a ver qué más le hace a UB. Y me lo digo, ahorita ya le hace fija, ya le emociona. Constante, un primer año, pues no da tanta emoción, amigos. Porque yo no se fija. Le lo pueden hacer, le tienen a la piñata. Como vean, no le tienen a la piñata. Pero, 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 ¿de cuándo se les tiene miedo? Ah, los padres se les tienen miedo. Ahora las piñatas no. Entonces, pues gracias, muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias a todos estos videos. Gracias, mamá. Gracias, mamá. Gracias, mamá. Gracias, mamá. Bendiciones para todos, amigos. Dejen su like, comentar y compartir. Adiós.